hola que tal sean todos bienvenidas bienvenidos les saludamos desde billetera móvil punto info hoy te voy a hablar un experimento que hicimos a una semana y te vamos a demostrar como el valor del petro es superior al del dólar paralelo en base a su rendimiento pero antes déjame decirte todos los pasos que debes dar para llegar a esta conclusión en primer lugar vamos a entrar a la página patria a monedero de monedero vamos a dar al plan vamos a ir a la sección del plan de ahorro ver ahorros y aquí te voy a explicar una inversión que realizamos el 7 la semana del 7 de diciembre y que la mantenemos activa si yo quiero ver cuánto tengo al momento cuánto me están rindiendo esto en bolívares acudimos a esa inversión y aquí podremos ver la semana la cotización del petro cuántos petros tengo 0,16 y la manera en que yo puedo retirar el petro recuérdate que puedo retirar el petro cada tres meses o por lo menos los dividendos del petro cada tres meses o hacerlo cuando me apetezca de acuerdo a las siguientes de acuerdo a cómo vaya viendo el movimiento del mercado le doy redención anticipada y allí me va a mostrar la cantidad de bolívares a una inversión de 1800 bolívares yo al cabo de una semana estoy ganándome un buen porcentaje estoy sacando mil bolívares más de ganancia en una semana quiere decir que el petro está rindiendo aún mucho mejor que si yo hubiese comprado esa cantidad en dólares por ejemplo aquí en billetera patria hicimos un experimento para determinar cuál de estas dos monedas tenía mejor rendimiento y al cabo de una semana yo compré por ejemplo a una tasa que estaba el petro a 11 mil bolívares el dólar today estaba a 527 respecto al dólar invertí 2000 bolívares para cada uno de ellos y obtuve 0,182 petro por un lado o 3.7 dólares por el otro transcurrido el tiempo nos vamos aquí y quiero retirar ese dinero invertido si lo hubiese hecho en petro a una tasa que pasó en menos de una semana a 11 mil 11 mil a 18 mil obtuvo una ganancia del 3 mil 279 bolívares a un rendimiento del 63 64 por ciento en cambio los dólares pasaron de 527 la tasa varió a 583 una ganancia del 10 por ciento que se simplifica en 2 mil 213 bolívares ese por un lado ahora mucha gente mucha gente está confundida confundida y tiene razón porque no ha habido todavía en el caso del gobierno venezolano una explicación clara sobre la modalidad en que se va a a convertir el petro miren el valor del petro ustedes saben que el petro tiene dos valores el valor de cuentas nacionales que es para fijar los salarios las pensiones y otros rubros y el valor internacional que es allí que nos permite comercializar e intercambiar petros el valor nacional para las cuentas nacionales está ahorita mismo a partir del primero de diciembre en 9 mil bolívares y el valor para las cuentas internacionales o las transacciones internacionales en 18 mil bolívares al cierre de hoy que estamos haciendo ese vídeo que estamos realizando este vídeo ahora bien dónde consigo yo el valor del petro todos los días hay una cuenta en twitter que se llama sunacrip que es la superintendencia de activos y cripto activos de venezuela y ellos tienen una página web que se llama sunacrip.gov.be o su cuenta twitter sunacrip en esa plataforma de red social allí todos los días están actualizando minuto a minuto el precio del valor del petro ahora en qué consiste el valor del petro quién determina ese precio número uno el petro está anclado a cuatro commodities que son el petróleo el oro el hierro el acero y el diamante del acero no el diamante de eso de esa cesta de divisas de esa cesta de commodity 50% del valor lo determina el petróleo el petróleo anda por allí por 50 60 dólares luego está el hierro luego está el diamante y luego está el oro nosotros tenemos fortaleza de cada uno de esas commodities en suelo patrio es decir eso está asegurado su precio y ese precio va fluctuando día a día a nivel internacional y eso se cotiza en bolsas internacionales punto número 2 punto número 3 donde puedo yo cambiar los petróleo a bolívares cambiar los petróleo a dólares cambiar los petróleo a otra moneda internacional ahora mismo se puede cambiar los petróleo a bolívares en la página patria hacerlo a nivel internacional todavía no está permitido el gobierno nacional dijo que dentro de poco es decir para comienzos del mes de enero o febrero del próximo año prometió una de sus muchas promesas prometió que el valor del petro perdón el petro podría o podrá ser cambiado desde la plataforma patria o desde la otra plataforma que ellos tienen desarrollada con otras monedas con otras dinero fiat o dinero constante y sonante el dólar el yuan la rupia el euro en fin hay que esperar hay que esperar donde donde puedo yo cambiar esos petróleo cuando esté habilitado todas esas transacciones internacionales en casas de cambio actualmente para el petro hay siete casas de cambio que están activadas o que están reconocidas que están legalizadas por el gobierno nacional no hay más son siete unas funcionan otras funcionan a media otras están montando la plataforma otras están esperando nuevas acciones del gobierno en cuanto a la liberalización de las transacciones internacionales otro punto que siempre nos los preguntan aquí donde comprar los petros ya les dijimos que los petros en la plataforma patria se puede adquirir se puede adquirir en la en la página web de la zona cripto también fíjate hay muchas personas que lo hacen a través de la plataforma patria porque no pueden venir a caracas que es la única manera de adquirirlo sin la plataforma patria uno va a la zona cripto allí en carmelitas creo que quedan carmelitas no estoy muy seguro balas una cripa la superintendencia de cripto activos y con una tarjeta de débito o con una transferencia bancaria te venden tu petro y te dan un certificado de ahorro ese certificado de ahorro luego yo puedo esperar tres meses porque se va recuérdate que el petro ellos lo el gobierno lo está liquidando cada tres meses es muy importante que tú sepas que esa liquidación es a tres meses la próxima liquidación del petro será para febrero aquí está la primera amortización que es para el mes de marzo del 2019 la segunda para el mes de junio la otra en septiembre y la última en diciembre del próximo año pero por redención anticipada en el sistema patria repetimos tú puedes liquidar tus petros a cualquier hora y en cualquier momento cualquier día excepto los domingos que no funciona la plataforma otro punto donde veo las cotizaciones ya te dije que en la página web en twitter y la compra petro moneda que me dijo acá comprar petro en patria si yo tengo los recursos en patria que mucha gente lo utiliza los bonos de ayuda de beneficiarios bien sea de hogares de la patria los bonos de los bonos especiales los bonos navideños cualquier este tipo de bonos de ayudas que da el gobierno por la plataforma mucha gente simplemente va y lo ahorra en petro y luego lo liquida más adelante cuando si le sobra el dinero si no tiene dificultad para eso pero ahorita mismo ahorita mismo quien tenga algún sobrante de dinero bolívares lo puede tranquilamente pasar a petro porque porque así me detengo así le hago frente a la inflación la inflación mis amigos en venezuela está por el orden el fondo monetario internacional la tasa en 10 millones me parece exagerada la asamblea nacional en 700 mil bolívares el gobierno nacional no quiere dar cifras no las ha dado pero se filtró por allí que pudiese estar en 240 mil no se sabe los economistas distintos unos dicen que en un millón otros dicen que en dos millones en fin hay inflación hay hiperinflación y los precios suben todos los días ¿qué hace la gente? aquellos que tengan muchos bolívares privilegiados que tengan muchos bolívares o lo convierten en dólares o compran un carro o compran un apartamento o se van de viaje o compran petro o también pueden comprar dólares a la tasa que marque el dólar dicón que está a 300 bolívares hoy o a la tasa especulativa del mercado cada uno tendrá que recorrer el camino que así lo desee nosotros aquí no les vamos a decir qué debe hacer pero si le vamos a dar suficiente información para que al momento de decidir tenga a la mano todos los elementos que deban tener para hacer su decisión lo más transparente posible este por un lado me han dicho me han preguntado dónde puedo yo comprar petro si vivo en el interior si no tengo dinero en la plataforma patria no hay otra forma sino viniendo a caracas o haciéndolo a través de la página web del petro que se llama el petro o la sunacrip tienes que buscar por allí en google la sunacrip te bajas una crib y te colocas allí el vamos a hacerlo aquí vamos a colocárselo aquí sunacrip ajá directamente a ver qué nos trae google y efectivamente aquí nos trae sunacrip.gb.gb.gb entramos a la página web de la sunacrip nos inscribimos como usuario y a partir de allí podemos adquirir los petros una página muy lenta le falta más desarrollo pero por esta página web nosotros podemos adquirir la otra página web es el petro está aquí el petro vamos a colocarlo acá nos va a traer la página web del gobierno del petro tenemos aquí la sunacrip está tan lenta que no me permite aquí en la sunacrip ellos dicen a acceder a la plataforma patria ya sabemos cómo hacerlo por la plata acceder a la convocatoria para comprar petro y aquí está la otra web del petro que es un poco más un poco un poco más complicada te registras y además ella te va dando la cotización que tiene el valor del petro los euros y el dólar dicón actualmente fíjate si esperemos que la marquesina haga su recorrido no tienen hoy la cotización pero por twitter puedes ver la cotización del petro que está en 18 mil bolívares fíjate una cosa aquí te registras metes todos los datos y hazle el seguimiento al sistema todo lo que te pida el sistema y una vez que esté registrado él te va a crear tu wallet después te hago un video sobre esto y tú puedes comprar tus petros por transferencia o por tarjeta de crédito en bolívares tranquilamente yo creo que ahorita mismo es una oportunidad que se está abriendo de manera firme y si el gobierno oígase bien si el gobierno va a depender mucho que el gobierno termine de abrir la ventana de liberalización de los de las transacciones en moneda internacional en moneda extranjera cuando eso suceda que uno pueda ir a la esquina a cualquier casa de cambio a comprar petro dólares euros yuanes entonces vamos a ver cómo va a ser la fluctuación a nivel del petro pero por ahora no sería descabellado por este experimento que les hicimos demostrativo de cómo el petro ha venido avanzando con paso firme y está dando mejor rendimiento que el dólar no sería descabellado hacer una pequeña inversión en petro sobre todo para protegerse de la hiperinflación muchas gracias y hasta la próxima más Gracias.